Menos mal que le he puesto pociones y no palmo Ostras No Lo malo es que si mueren Perden todo lo que han recuperado Pero bueno Que vaya haciendo Como veis, bastante chungo Estas nuevas zonas Pero bueno, no nos queda nada más que esperar Ya tenemos nuestro segundo, tercer héroe Tercer héroe Vale, luego los Personajes tienen vida Y la matan, la matan La matan Ah no Vamos a ponerle más Pociones Las pociones que se echan son gratis o te gastan De un depósito, se fabrican Tenemos la tienda de pociones O el laboratorio Donde fabricamos Maná De diferente tipo 15 de esencia esquiva Tengo 15 de esencia esquiva Pero vale Vale, y luego aquí se fabrican las pociones Vale, ha vuelto a casa Entonces cuando vuelven al pueblo Descansan Aunque estas se quedan en el caballo Pero yo que sé Vale, poco más Que explicar Debería fabricar muchas más pociones Pero También se pueden subir de nivel los edificios Y tal Give essence Necesito más esencia Vamos a quedar pillado Porque llevar al mago 15 de esencia esquiva Tengo un montón yo creo Esencia esquiva Tengo 24 O sea Tener Tengo Venga Tira armillas Lo que a lo mejor no tienen pociones Vale Luego el maná Se fabrica también Por desgracia Vale, y nos da maná Para lanzar hechizos Vale Va a morir otro Hostia tío ¿Qué ha pasado? Pero si ayer me lo fundí a esto Que claro Sale un update Y ahora parece como mucho más difícil todo Arriba el minecraft Ah vale Porque están desmotivados Sí Pero soy pobre tío ¿Qué quieres que te mire? Para el tema de la motivación Es el spa Puedes hacer que se relajen Y están más motivados Para atacar Y no sé qué No sé cuál He tenido que vender una ballesta Pero Bueno Podría hacer esto Hola ¿Qué es esto? Vale ¿Esto es un fantasma? ¿O qué? Voy para casa Hola Qué guapos Son como Personas poseídas Oro 96 ¿Veis cómo se consigue bastante oro? Pero Murió Hola 194 Pero Es que ahora mismo No puedo equiparlos Con mejores cosas Porque no tengo nada Me piden nivel 7 Nivel no sé qué Pero Tú vas haciendo Tú vas a fabricar cosas A fabricar Meina Vale Aquí tenemos esto De Mano dura Y si te retiras Conseguir lo que has conseguido Solo lo que tienes En la bolsa O sea Algo te llevas Pero no todo Claro Pero veis como Hay momentos como Que no haces nada Puedo pagar Para que se curen Pero No tengo dinero Entonces Estos son los hechizos Y yo puedo lanzarlos Vale Si hay algún elite Pues puedo actuar yo Y lanzar hechizos Vale De momento solo tengo este Que es combustión O algo así se llama Es como una flecha de fuego Básicamente Venga Agarras de ghoul No sé qué Es que vale mucho mana No lo quiero lanzar Si no sale un elite Si no ellos pueden Yo creo Entonces veis En esta nueva zona Se consigue mucha cosa Mira elite Vamos 70 Vamos Veis Es como una flecha de fuego Anda ¿Qué es esto? Camisa de espantapájaros Me han dado como una receta ¿De qué? Camisa de espantapájaros Claro Pero te piden mil cosas De 24 De 32 Piel picante Y esta piel ¿Cómo se consigue? Con rodaja podrida A ver Es que claro No me sé esto Rodaja podrida Ni idea tío Es que No sé Venga Ir fabricando cosas Tablón de pino Ahora nuestro objetivo Es ir subiendo A rosalín De nivel ¿Vale? Para que pueda acceder A una A un equipamiento Mejor ¿Vale? Que sería la coraza De soldado Y supongo que la espada ¿No? Nivel 8 Claro Es que Mira lo tengo a nivel 3 Venga Tira millas Vamos a hacer la secundaria De los ghouls Esto que pone ghoul matado Son 5 de 15 ¿Vale? Y la misión principal Es lanzar hechizo O sea Cuando os haga un elite Pues lo haré Entonces veis esta bolsa Esta bolsa es para Guardar cosas Supongo que luego Se podrá hacer más grande Para llevarte 2 Entonces cuando te retiras Te llevas lo de la bolsa Que siempre es algo más Que cuando te matan Claro Entonces ahora tenemos Como 2 establos 2 equipos ¿No? Y luego podremos tener Hasta 3 equipos Supongo Entonces desde aquí Podemos repetir Bueno ahí Elite ha muerto Eso os pueden con todo Perfecto Bueno está a punto de morir Volver a casa Se ha lanzado potencia De fuego Completamos la misión Y nos dan cosas Vale Y nos da Otra misión principal El progreso es imparable Estudio la mejor A mano dura En la biblioteca Ok Ok Venga Fabricar cosas Tío Entonces todo se puede procesar Todo Absolutamente Todo Esa es la idea Hay collares También Vamos a hacer pociones Si no nos van a matar Me estoy Me estoy quedando hipnotizado Este de bandido Ya tenemos Camisa de espantapájaro Rodaja podrida Fatiga Eso es malo Fatiga es que está Desmoralizado todo el mundo Entonces le damos un poquito De spa Y perfecto Vale Estoy acabado Rosalín Ves haciendo Lo malo es eso Que tiene momentos Un poco De lentitud De que va un poco lento Pero bueno Todo se acaba o no Tres segundos Dos segundos Un segundo Y lo del mana Que lo tengas que craftear Es un poco Buah Es que me van a matar Hostia Me han matado a todo el mundo Gracias Quizá me falta Algo Esto necesita Tablón de pino Ok Entonces desde aquí Son mejoras Que Aumenta el de infligio De un personaje Vale No sé No sé si son hechizos Ahora tengo mis dudas No Ostras Mosquete ingeniero A veces estas misiones random A veces nos dan cosas Pero Mosquete ingeniero Nivel 7 Hostia Hace bastante daño Vamos a hacer la misión secundaria De los ghouls Que nos da Una arma aleatoria Es que el tema del mana Se tiene que ir crafteando Y es un poco rollo Que todo se tenga que craftear Uff Por lo menos lo del mana No me cuadra mucho Van a morir ¿Veis? Es que Cuando mueren También se ponen un poco tristes Como veis Les baja la moral Va Pero no sé trabajar Un poco Hacer mana Y pociones a saco Yo que sé Y equiparos Un poco 20 de maná 25 de maná 5 de cobre No Talón de vino No Pues a esperar Que se recuperen Claro ¿Veis? Esto es lo que no me gusta del juego Hay momentos así Como que te estás parado Y es un poco Eh Vale Esto se me está haciendo complicado Yo creo Porque ya está el 23% Y es un poco más complicado Que antes Así que vamos a tirar con esto Pero es que están los bichos raros Estos Bueno Ahora que tengo Hechizos O sea Parece algo peligroso Cúrate Que tienes pociones Vale 34 monedas No está mal No está mal